Estimada comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresados de nuestra máxima casa de estudios y sociedad en general, quiero dirigirme el día de hoy a todos ustedes para hacerles saber en lo referente a la estafa de la que, desgraciadamente, nuestra institución ha sido una de las víctimas que desde que tuvimos noticias de este grave problema, giré instrucciones para esclarecer los acontecimientos, buscar a toda costa recuperar el monto invertido, deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias. En este sentido, se está analizando la participación de las personas que tuvieron relación con este hecho. Por lo pronto, ya se ha retirado a uno de los funcionarios de la universidad involucrado en las gestiones de la inversión. A la par, se está llevando a cabo una rigurosa indagación por parte de los órganos internos de control de esta casa de estudios. Asimismo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y estamos trabajando con despachos jurídicos externos especializados en este tipo de situaciones. De forma paralela a lo anterior, me he reunido con los órganos colegiados de nuestra casa de estudios para hacer un análisis conjunto de las normativas y los procesos institucionales que deben corregirse, o en su caso, instaurarse para que bajo ninguna circunstancia se vuelva a hacer inversiones de este tipo, ni puedan hacerse propuestas financieras de gran alcance sin que dichos órganos tengan pleno conocimiento y participación en la toma de decisiones. Quiero hacer énfasis en que la universidad, nuestra institución, no ha sido la operadora, sino más bien la víctima de una estafa. Independientemente de ello, reitero que se investigará a fondo a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, establecer las sanciones internas correspondientes, así como dar parte a las autoridades para que se avancen las investigaciones mercantiles y penales que se deriven. Finalmente, deseo hacer de su conocimiento que la operatividad de nuestra casa de estudios está asegurada, así como el pago de salarios, aguinaldos, becas, pensiones, jubilaciones y demás compromisos y obligaciones que tiene la institución. Como representante de toda la comunidad universitaria, estoy haciendo y continuaré haciendo todo lo que esté en mis manos para resolver esta situación y para evitar que vuelva a suceder. Mi compromiso absoluto es con ustedes y con el nombre de la institución, construido arduamente durante medio siglo por más de 80 mil egresados, así como por miles y miles de estudiantes, docentes y administrativos que han coadyuvado a hacer de nuestra entidad un mejor lugar para vivir. La entrega, el humanismo, la institucionalidad y el profesionalismo de todos ellos, de todos ustedes, no puede omitirse y muy al contrario debe ser digno de reconocimiento. En ese tenor, mi compromiso es responder a la confianza que nos ha dado la sociedad y hacerle saber, una vez más, que la situación de la que somos víctimas y en la que lamentablemente hoy nos encontramos, no refleja de ninguna manera los valores, el espíritu y la esencia de nuestra comunidad. Somos una casa de estudios que históricamente se ha distinguido por su humanismo, su probidad y su ética y no vamos a tolerar ni hoy ni nunca que la opacidad, la irresponsabilidad o la corrupción tengan cabida entre nosotros. Les agradezco mucho haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes, continuaremos trabajando e informando a la sociedad, cuidando en todo momento, respetar los procesos legales para no dificultar las indagatorias y resoluciones oficiales. Muchísimas gracias.